Bien, ya son las seis y cuarenta y cinco de la tarde. Nosotros nos encontramos en la base aérea del Callao, del grupo número ocho, porque vamos a presenciar la llegada de la presidenta de la República de Corea, Bakgyu-e, quien llega junto a su comitiva oficial. Muy bien, ya estamos observando, ya en breves momentos se va a abrir la puerta del avión para que haga su desplazamiento la presidenta de la República de Corea, Bakgyu-e. Es muy importante señalar que la bienvenida le dará la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez, quien también viene con un cuerpo diplomático. Por parte del Perú está el director general de protocolo y ceremonial de Estado, Alberto Gálvez de Rivero, también el comandante general del ala aérea número dos, mayor general de la FAP, César Romero Díaz, también el embajador de Perú en la República de Corea, Jaime Pomareda, el director general de Asia y Oceanía, el embajador Raúl Patiño. También se encuentra la directora general para asuntos económicos, la embajadora Marcela López Bravo. Y por parte de Corea, quienes acompañan a la presidenta, está el embajador de la República de Corea en el Perú y también representantes de la comunidad coreana en el Perú. Muy bien, ya vemos que en breves momentos la presidenta de la República de Corea, Bájara, bajará del avión. Es muy importante también señalar que ella cumplirá una serie de actividades en nuestro país. Por ejemplo, el lunes a las cuatro de la tarde, ella recibirá los honores militares correspondientes a su alta investidura en el Palacio Legislativo. La titular del Congreso, Ana María Solórzano, saludará en el frontis del Palacio Legislativo a la distinguida visitante para sostener una reunión de trabajo. También es muy importante señalar que Perú y Corea establecieron relaciones diplomáticas en mil novecientos sesenta y tres y desde ese entonces han promovido una estrecha amistad de cooperación en diversas áreas. También nosotros contamos con un tratado de libre comercio que entró en vigor en el año dos mil once y una asociación estratégica integral entre ambos países que se estableció en el año dos mil doce. Sobre estos acuerdos, nuestros países han ampliado constantemente el alcance de la cooperación. Además, esta visita de la presidenta de la República de Corea sirve para estrechar los lazos entre ambos países. Muy bien, todos estamos en la expectativa a que haga su presencia la presidenta de la República de Corea. Nosotros estamos en la base aérea del Callao, en el grupo número ocho. Parte de su visita de la presidenta de la República de Corea es también tratar diversos temas, las firmas de varios memorandos de entendimiento en diversos sectores como parte de esfuerzos para poder diversificar la cooperación bilateral. Además de convenios de seguridad social, cuya ejecución dará un mayor impulso a las inversiones y a los intercambios entre los pueblos de ambos países. Ya en breves momentos, ella hará su presencia en nuestro país. Hay que resaltar también que los esfuerzos que realiza Perú y Corea, pues tiene la intención también de ampliar aún más la colaboración en diversas áreas, incluyendo la infraestructura, la seguridad pública, el gobierno electrónico, la sanidad, y los servicios médicos a la industria de defensa y ciencia y tecnología de la mano con la educación y la cooperación para el desarrollo, forjando de este modo un futuro con prosperidad. Como ya lo mencionamos, nosotros estamos en la base aérea del Callao, del grupo número ocho, y la ministra de relaciones exteriores será quien dé la bienvenida a la presidenta, Bac Guioe. Por parte del Perú, quienes acompañan a la ministra Ana María Sánchez, está el director general de protocolo y ceremonial de Estado, el embajador Alberto Gálvez de Rivero, también se encuentra el comandante general del ala aérea número dos, mayor general de la FAP, César Romero Díaz, el embajador de Perú en la República de Corea, Jaime Pomareda, el director de Asia y Oceanía, el embajador Raúl Patiño, y la directora general para asuntos económicos, Marcela López Bravo. Y por parte de Corea se encuentra el embajador de la República de Corea en el Perú y representantes de la comunidad coreana en el Perú. Y en el lunes 20 el Congreso de la República recibirá la visita oficial de la presidenta de la República de Corea, Bac Guioe, quien cumplirá una agenda de trabajo durante su estancia en nuestro país. Ella llegará al Parlamento Nacional a las 4 de la tarde y será recibida con honores militares correspondientes a su alta investidura. Esa es la información que nosotros tenemos. Luego la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, saludará en el frontis del Palacio Legislativo a nuestra distinguida visita. Gracias. 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 Bien, estamos todos a la expectativa de que haga su presencia la presidenta de la república de Corea, Baggyu E, junto a su comitiva. Aquí en la base aérea del Callao, grupo número ocho. Como parte de su visita que realizará el lunes en el congreso de la república, ella sostendrá una audiencia en el despacho de la presidencia del congreso, la cual también participarán los vicepresidentes del parlamento, Modesto Pulca, Norman Lewis, y Esther Capuñay. De igual forma, participarán en la cita congresistas, como Lourdes Talcorta, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y Ramón Kobashi Gawa, titular de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Corea. Muy bien, todos estamos a la expectativa de la presidenta de la república de Corea, Baggyu E. Muy bien, ya está ella justamente bajando del avión y será recibida por la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana María Sánchez, quien le acompaña un cuerpo diplomático. Ella ya descendió del avión y está siendo recibida por la canciller Ana María Sánchez, junto a su comitiva. Nos acompañan a la canciller al recibimiento de la presidenta de la república de Corea, está el general de, el director general de protocolo y ceremonial de estado, también el comandante general de la ala aérea número dos, el embajador de Perú en la república de Corea, el director general de Asia y Oceanía, y la directora general de asuntos económicos. Ella se encuentra pues pasando revista como lo indica el protocolo de estado, junto a la canciller Ana María Sánchez, quien recibe a la presidenta de la república de Corea, Baggyu E. Ella recibe los saludos correspondientes por parte de las comitivas de ambos países. Y el trabajo que realizará aquí en nuestro país es justamente para fortalecer los lazos en busca del desarrollo de los pueblos. Y ella sigue recibiendo los saludos protocolares aquí en el grupo aéreo número ocho. Bien, como lo señalamos, Perú y Corea establecieron relaciones diplomáticas en mil novecientos sesenta y tres, y desde ese entonces se han promovido una estrecha amistad de cooperación en muchas áreas para el desarrollo de ambos países. Ella se encuentra aún recibiendo los saludos protocolares. Muy bien, ahora acaba de ingresar al vehículo oficial. Y esto ha sido la llegada de la presidenta de la república de Corea, Baggyu E. a nuestro país. Desde la base aérea del Callao, grupo número ocho, esta es la información que nosotros tenemos, continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas tardes, permiso. Salve y Corea, Gracias por ver el video.